Vamos a otro escenario. En Perú, la baja del precio internacional del petróleo no se ha traducido en el costo de su derivado, el gas doméstico. Especialistas aseguran que los peruanos tienen el gas más caro de la región, pese a ser productores. Preparan 120 raciones y alimentos para personas de extrema pobreza, quienes sólo pagan el equivalente a 50 centavos de dólar por almuerzo. Las encargadas del comedor María Auxiliadora en el distrito limeño de Rimac aseguran que si bien reciben ayuda en alimentos, la mayoría de lo que recaudan se va en la compra de gas. Todas las cocinas ahorita son implementadas con gas, ni siquiera con leña, ni leña pasó al antaño, ahora sólo es el gas. Y eso es lo que más debería de ver el gobierno central realmente a los comedores, porque nosotros como comedores estamos afrontando la pobreza verdadera. El balón de 10 kilos de gas licuado de petróleo GLP llega a costar el equivalente a 12 dólares, cuando según analistas, su precio debería ser de hasta 6,6 dólares, debido a la baja en el precio del crudo, ya que Perú es productor de GLP. Aseguran que el precio vigente es impuesto en la cadena de distribución. Porque es el mercado, porque en el mercado se miden las fuerzas, entonces si existe competencia los precios bajan, pero si la competencia no es tan real, en realidad no hay necesidad de bajar los precios. En un mercado reducido como el que es en el Perú no existe una competencia de precios. Para el congresista Manuel Dadmer, la solución al elevado precio del combustible doméstico está en la masificación del gas natural que Perú produce. Él asegura que la tarea de la ampliación de la red de abastecimiento ha sido retrasada para beneficiar a transnacionales como Repsol, concesionarias de dicho recurso. Ellos son los que han puesto y han manejado la política del Estado sobre este punto. De tal manera que se ha duplicado la exportación del gas, incluso con este gobierno que dijo que iba a reivindicar el gas para el Perú, se ha duplicado la exportación del gas y seguimos con un mercado cautivo. O sea, las distorsiones todavía se mantienen. Según el parlamentario, el mercado peruano de GLP supera las 6 millones de familias, mientras que solo 300 mil cuentan con líneas de gas natural. Jaime Herrera, Telesur, Lima, Perú.